Cundé, Cundé, viene saliendo Francia, apareciendo con Mbappé, Mbappé y la marca de Hakimi con Pariano, con el Paris Saint Germain, ¿qué era lo que fue el saludo de Hakimi con Mbappé? Muy afectuoso, muy afectuoso. Sí, eran como amigos de la adolescencia, viste que hacen ese juego de saludos, de panos, de golpes de puño y todo lo demás. Sí, así como hacemos con Albin, igual lo mismo. Claro, exacto, exacto. Lo que pasa es que Albin es medio bruto, entonces ya no lo hago más. Va Mbappé, Mbappé sobre Chowameni, Chowameni hacia atrás con Rafael Barán, Barán que lo tiene Cundé, va a buscar por el sector derecho una pelota que viene para Griezmann, Griezmann que pisa largo, lo tiene Francia, toca la pelota hacia el medio, entra Mbappé, lo trabaron, entra Mbappé, tiró y la pelota que rebota le queda para Hernández, gol, gol, gol de Francia, Hernández sin lateral izquierdo del conjunto Leblé, en el alamanecer del partido ya Francia, el campeón del mundo le está ganando a Marruecos, un gol contra Ciro, un descuido, piso Griezmann y Hernández pisando el área de Fine, cuando piden de todos los marroquíes, Francia pasa a ganar muy pronto en el encuentro. ¿Cómo se le escapó a ese bloque defensivo la penetración de Antoine Griezmann? Y Griezmann armó el descalabro, la pelota va desde Griezmann hacia atrás para Mbappé, que remata, tiene suerte porque el rebote le queda al lado, el nuevo tiro vuelve a rebotar y Hernández no perdona, y así no hay mejor manera de empezar una semifinal, tiene que hacer una pirueta Hernández, pero le invoca el arco y Francia se pone en ventaja, Marruecos no quería esto, Marruecos quería sostener al resultado lo más lejos posible con el cero en su arco, pero a los cinco minutos se le metió Griezmann por un agujerito y después viene el gol de Hernández, Francia 1 a 0. Vamos que vamos, el fútbol país. Ahí está, ahí está, claro, verlo acá en cancha es más fácil, por este segundo instante antes que Evo, Gonza, Colomani se viene en Francia, Chobameni viene en el ciclo central, va ya teniendo ahora Colomani, lo corre desde atrás, la tira el número 13, se viene por parte de Francia, va a girar y estiró Mbappé, Mbappé con Turán, la tira Turán, pisa larga, la tira Turán, toca con Mbappé, pasó en Rabat, enganchó, gran jugada, tiró, ¡Gol! ¡Gol! De Francia, Francia, de Francia, de Francia, apareció el segundo minuto 34, apareció el segundo, el número 30, el minuto 34 de este segundo tiempo, la jugada de Mbappé, el remate y la pelota se desvió y el recién ingresado, el recién ingresado termina convirtiendo el segundo gol para el conjunto francés, Francia liquida absolutamente todo, Francia se mete en la final del mundo. ¡Ale, ale, 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 Blue! Francia está en la final, impresionante el equipo francés en este ataque, buena combinación entre tres jugadores, el remate de Mbappé no es bueno, rebotado y bueno, hay algo de fortuna que tiene que tener cuando quiere ser campeón del mundo, y es la que tiene, lo dejan solo, al hombre que acaba de ingresar, Colombuani, y bueno, Francia 2-0, 2-0, frente a una Marruecos que hizo mucho, frente a una Marruecos que había repuntado, pero claro, perdonó, erró un gol, erró otro gol, perdonó, y cuando a Francia lo perdonás, y con la capacidad que tienen sus jugadores, te termina liquidando, y es lo que acaba de ocurrir. ¡Vamos que vamos! ¡El Fútbol País!